Beneficios de tomar té de cilantro que tienes que conocer. El cilantro es una de las hierbas más utilizadas en el mundo. Descubre todos los beneficios que tiene su té y cómo prepararlo fácilmente. Si te gustan nuestros temas de salud, llegaste al lugar ideal. Bienvenidos a Salud con Pedro. También conocido como coriandro, perejil chino o diagnea, el cilantro es una hierba de la familia de las apiáceas. Aunque no se conoce su origen exacto, se cree que proviene del norte de África y el sur de Europa. Su uso es muy común dentro de la cocina mediterránea, india, latinoamericana, china y asiática. Aunque toda la planta es cometible, por lo general se usan las hojas frescas y las semillas secas. Dime en los comentarios con qué otro nombre conoces el cilantro. Si lo haces, te saludaré y te regalaré un corazón. Seguramente estás acostumbrado a ver el cilantro en los tacos, caldos y salsas. Pero este ingrediente es más que un simple condimento. Cuenta con grandes propiedades nutricionales y una gran forma para disfrutarlos es preparando un té. Llega con nosotros hasta el final del video porque hoy en Salud con Pedro te revelamos 12 beneficios del té de cilantro que de seguro no conocías. Beneficios del té de cilantro 1. Ayuda a reducir los niveles de colesterol 2. Regula los niveles de glucosa en la sangre 3. Combate el mal aliento 4. Favorece la digestión y acelera el metabolismo 5. Tiene propiedades antibióticas que ayudan en el tratamiento de la salmonella. Además, ayuda a eliminar bacterias. 6. Ayuda a combatir la retención de líquidos. 7. Es un poderoso antiinflamatorio que alivia los dolores articulares provocados por la artritis reumatoide. 8. Es un antibacterial natural por lo que se puede aplicar sobre las heridas para evitar infecciones. 9. Sus vitaminas A y C ayudan a combatir la gripe y los refiados. 10. Gracias a que ayuda a eliminar las toxinas y mejora la digestión, es un buen aliado para perder peso. 11. Alivia el dolor de estómago y las náuseas. 12. Reduce y equilibra los cambios hormonales relacionados con la menstruación. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo preparar té de cilantro? Ingredientes 3 ramitas de cilantro 1 taza de agua Procedimiento Lava y desinfecta bien el cilantro. Pon el agua al fuego en una olla y cuando comience a hervir, agrega el cilantro. Deja que hierva unos minutos. 5. Deja reposar por 10 minutos. Cuela las hojas y bebe el té. Modo de consumo Esta infusión de cilantro debe de ser tomada una taza después de cada comida. No se recomienda consumirlo durante el embarazo o en el periodo de lactancia. Para saber que llegaste hasta aquí viendo mi video, déjame en los comentarios la palabra cilantro o dime desde que país está viendo mis videos. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. Gracias. Gracias. Gracias.